El pelón inicia el desborde El pelón tenía nuestro pase a la gran final y se le escapó como político acusado de fraude Esta fue la jugada y Radio 11 la llevó hasta usted en vivo, completamente en vivo Desde el Estadio Olímpico de Tokio, donde esta semifinal está que arde como arroz para Sushi Oiga usted, como nuestros con nacionales animan a nuestra selección y dicen verde, que te quiero verde Aunque hoy hayan salido vestidos de blanco, vámonos recio muchachos Estos son los últimos 5 minutos del tiempo extra Y el gol a estas alturas es de oro y de 14 quilates Pues nos metería por primera vez a la gran final de una Copa del Mundo Dominguez siente la presión de Sabatini y prefiere jugar en corto con el gusonito Cabrera Cabrera manda un misil intercontinental Morales, prepara centro Prepara centro Morales Solos al centro, pelón y sobrado Centro largo Bombeado Demasiado largo Morales elevó el balón como aeróstato de Mongolfier Y lo mandó a saludar directamente a los cosmonautas de la estación orbital Mir Esa que le meta para la escuadra Azzurri Los italianos salen jugando en corto Sabatini a Lombardi Lombardi a Cocholi 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 atrás a Sabatini Sabatini espera Uy, 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 espera, espera Los italianos quieren irse directamente a los tiros penales Porque ya solo quedan dos minutos de este segundo tiempo extra Y el viejo crono sigue implacable Su marcha rumbo a la pesadilla de cualquier aficionado mexicano Los tiros penales Sabatini manda en corto a Raimondi Ramos se le adelanta y le roba el balón Ramos a Cruz Cruz por velocidad en banda izquierda Cruz en largo ¿A quién? ¿A quién? Por supuesto Al Pelón Gutiérrez Que como el hombre invisible Apareció de la nada Y recibió el pase de Cruz Pelón se enfila Solo, solo contra el arquero Defiende uno Ataca uno El Pelón avanza Sale el portero Penalty Penalty A favor de México En el último minuto de juego El Pelón será el encargado De ejecutar el penalty Que puede escribir la página Más gloriosa Del fútbol nacional Y Radio 11 La tiene en vivo Para usted El Pelón acomoda la pelota en el manchón Se aleja tranquilamente Perfecto Pelón Tranquilo Esta puede ser la tuya Y la de todos nosotros La que hemos estado esperando Por tantos 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 Años El Pelón se concentra Se persigna Señor Haznos el milagro El árbitro se lleva el silbato a la boca El árbitro hace sonar su silbato El Pelón arranca Pelón 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 Ahora déjame decirte una cosa Lo que esta selección mexicana hizo Lo que esta selección mexicana logró Ya es 100 metros Yo creo que nadie puede venir ¿Por qué no estuvimos con ellos? No, no, no Es una de las cuatro, fíjate bien Una de las cuatro Yo creo que nuestros muchachos cumplieron No, 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 no Se lograron lo que hace apenas una semana Nadie hubiera imaginado Nuestros muchachos hicieron un gran, gran papel Yo creo que hoy independientemente del resultado Todos debemos sentirnos orgullosos de ellos Y sentirnos orgullosos de ser mexicanos Todos, todos, absolutamente todos Yo al menos me siento muy orgulloso Quien esta noche no se siente orgulloso de nuestra selección No es mexicano